Para el sábado 6 de mayo, sábado y domingo estamos con uno de los organizadores que son un grupito de hípicos en Buñuel. José, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta fiesta tradicional, seréis unos cuantos colaboradores, pero es que aquí casi pone tu nombre, de que esto lo has gozado toda la vida, el querer hacer una cosa así en Buñuel. Es una de las cosas que llevo muchos años intentándolo hacer en Buñuel y gracias a Dios o gracias a lo que sea, este año lo voy a conseguir. Es un orgullo para mí, después de estar saliendo durante muchos, muchos años a pueblos, a casi todos los pueblos de Navarra, a colaborar con todas las fiestas y ferias que hacen en sus pueblos, poderlo hacer en el mío. Para mí es un orgullo muy grande. Es que son muchas las ferias o fiestas que has ido tú, en este caso, tanto con caballo como sin caballo a ayudar y que lo has vivido en todos los sitios, cosa que también se podía hacer y aquí en Buñuel como no. Por lo que nos gusta la vaca. Pues llevo muchísimos años haciendo la feria de Marcilla, que he estado de comentarista, de speaker, digamos, comentando un poco todo lo que es, sin llegar a llevar yo el caballo, pero como me gusta y disfruto y vivo, pues, como decía aquel, por y para el caballo. Oye, pues ahora me vas a tener que contar qué es lo que va a haber en esta fiesta tradicional. Empezamos con el sábado 6 de mayo. El sábado se hará un almuerzo para todos los caballistas en la Arboleda. Una vez de que se haga el almuerzo, saldremos de allí a buscar las vacas. Las vacas se van a traer, el término del espartal, pero vamos, para los del pueblo, desde los corrales de los hotales. Desde allí, por toda la cañada, a cruzar el puente del río. Mi intención era haber cruzado el río, pero está un poco mal. Entonces, cruzaremos por el puente y entraremos haciendo como si hiciéramos el encierro largo. Son vacas avileñas, no son vacas bravas, por supuesto. Como vienen corriendo y eso hay que tener cuidado. No se piense nadie que se puede quedar en el medio ahí parado porque vienen los caballos corriendo y las vacas corriendo. Caballos, más o menos, ¿cuántos creemos que entrarían en esta transhumancia? Pues yo calculo que entre 40 y 60, de ahí para arriba. Además va a hacer buen tiempo, 6 de mayo es buena fecha. Sí, tenemos un pequeño, no es problema, pero vamos, habíamos preparado la transhumancia y resulta que Arguedas han preparado también el mismo día por la mañana. Entonces nos repartiremos y, como dice aquel, lo que se reparte bien sale. Bueno, pues vamos con la transhumancia desde el espartal. Sobre las 12 y media se entrará al pueblo más o menos, se pone una hora aproximada. Es una hora aproximada porque son animales y no puedes decir ni pulsar un botón y decir, venga, que tienen que correr un poco más, ¿no? O sea, es hora aproximada. Aproximada sobre las 12 y media llegará a la plaza San José de Carasán, que no hacen falta vallas, pero no se prensen que van a cerrar la plaza. No, 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 no. Se van a encerrar en los antiguos corrales, ahí estará el camión, se cerrará con vallas. De estas amarillas de obra y se hará un pequeño corralillo para que vayan subiendo luego las vacas al camión y ya está. Bueno, esto es todo lo que has preparado, pero luego seguimos también, que sevillanas, banda de música, han animado a que la fiesta se engrandeciera un poco más, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas concentradas. Entre ellas tenemos, pues en cuanto lleguemos con la trasumancia a lo que es la plaza, saldremos con las sevillanas a hacer una ruta, vamos a decir, por los bares. Sí, sí, hora de hacer un vermo. Exacto. Hacer una especie de vermo. Recorreremos más o menos todos los bares que podamos, intenciones todos, pero a ver si hacemos la hora de llegada prevista bien o se nos alarga un poco y tenemos que acortar algún bar. Después tendremos una comidita y detrás de la comida, pues hay una exposición de taxidermia en lo que son las escuelas viejas y se va a hacer entrega también, no quiero desvelar, pero a dos personas de Buñuel. Es otra de las cosas que, lo mismo que la fiesta la quería hacer, a mí siempre me ha gustado hacer las cosas a la gente que está viva. No, no hacer a título póstumo, no. Yo me gusta reconocer a la gente cuando están vivos, aunque sean mayores, pero que estén bien. Bueno, pues tendremos alguna sorpresa que otra. Y después viene el rejoneador Roberto Armendari, Dios mediante, porque, claro, está cerrando todavía carteles y en un principio él va a venir a dar una charla para todo el pueblo y todo el que quiera ir. También es en donde se hace la exposición de taxidermia. Muy bien. Luego nos bailarán las sevillanas, que tendremos un buen día, cinco y media, estarán relacionadas. Acto seguido, pues sevillanas hay en la plaza hasta que nos vayamos después a ver la final de los Asuna. Bueno, a las siete y media tenemos la banda. Primero el concierto de la banda en el pabellón polivalente. En el pabellón, la banda de música, vaya día completo y luego la final de Osasuna Madrid, bueno, en Sevilla. Exacto. Otros estarán viéndolo en directo y otros posiblemente en el pabellón, allá o en algún sitio, una gran televisión. Exacto. En principio, según dijo el ayuntamiento, si encontraban la pantalla, iban a poner una pantalla en el frontón. Eso es lo que se pensó. No se den prisa, yo creo que no quedan pantallas ya en la barra. Abracil a Aragón, ¿eh? Bueno, que estamos muy cerca, por si acaso les damos ideas. Sí, sí. Y ya el domingo también continuamos y ahí también hay alguna cosita un poco curiosa. El domingo, pues, todo esto gracias al ayuntamiento hay también un almuerzo popular. Sobre las 10 de la mañana, se va a hacer enfrente de lo que es el centro de salud, para que nos entendamos. En el plazo. En el transcurso de la mañana, pues, se van a ir haciendo, esto quiero reincidir un poquillo, porque gracias a ellos yo lo puedo hacer. Hay a Construcciones Anzuan, el Charly y su hermano Toñín, que nos dejan ese terreno para que esté en el centro del pueblo y no nos tengamos que desplazar a ningún lado. Entonces, hacemos ahí la feria y después en el terreno de Alberto Marro, el Maño, que son de varios, pero vamos, yo he... Entonces, ahí hacemos la exhibición, pues, de lo que quería yo hacer, pues, un poco de trillar, de labrar, de segar, de empacar, pero todo con mulas. Veremos cómo nuestros antepasados araban la tierra. Exacto, y después tengo una cosa también, que como siempre me ha gustado, y gracias al herrador que yo traigo, me ha dicho que estaba dispuesto a colaborar, viene el herrador de Mayennec, Talid Duarte, a hacer una exhibición de cómo se hierra un caballo a fuego también. Agradecerle a él también toda la colaboración para este evento. Muchos colaboradores, vemos también aquí, ya están todos también. Muchos, muchos colaboradores. Los caballos los trae Ganados Barberena o Dehesa de Buñuel, que son los de aquí del pueblo, y las vacas de la feria las trae Javi González, el yerno del Chusma, el Chusma y la Kira. Pues muy bien, vamos a pasar, yo creo que un buen fin de semana, una fiesta tradicional, ganas tenías, el tiempo acompaña y la gente que acude a todos los actos que va a disfrutar con todo ello. Y tú lo sabes por experiencia, cómo estás cada vez que vas a los sitios. Yo espero disfrutar, sé que me voy a poner muy nervioso, porque es la primera vez que yo puedo organizar esto en mi pueblo, pero quiero disfrutar porque es una ilusión que llevo durante muchos años intentándolo hacer. Bueno, pues Vasco, ya sabes que no se te pone nada por delante y que todo va a salir bien, seguro que sí. Eso espero, muchas gracias. Ahí estaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias a vosotros también.